¡Dale con tu abuelo! ¡Mate el escalón! 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 ¡Gracias Marcela! ¿Qué haces por acá? ¿No me vine a preguntarte por qué te bajaste de la pelea? No, yo no me bajé de la pelea. No, lo que pasa es que todavía me firmé el contrato, ¿es eso? ¿Qué pasó, Tauro? ¿Juiki? ¿Qué cuiki? ¿De qué hablas? Martín no quiere que pelee porque dice que me van a agarcar con la guita. Ah, es la guita. Bueno, yo pensé que vos eras diferente, que peleabas por la gloria como yo. Ah, Tigresa, no me digas eso. Yo también peleé por la gloria. No, deja, deja, no me expliques nada. Ya sé, por la plata, baila el mono. No, porque vos bailás por un sueño, ¿no?